Me está engañando el juego. Tío, qué malas que son las torretas, coño. No apuntan ni va a Dios. Mirad lo tío, es que están yéndose todas cada una a un sitio. Tengo la mirilla fija en el tío y le doy una bala de cada diez. Dios, que te follan, eres malísima, puta torreta. ¿Los centinelas? No, las torretas. Las torretas se van los disparos cada uno a un sitio, macho. Claro, porque son para este grandes, tío. Habrá ojos destruidos. Y ya está, no veo a nadie más. Pues así la ronda no la vamos a hacer cuando yo te diga, pero en el tiempo no. No, qué bien. No, robar la muerte, qué cabrón, no he podido. ¿Por un soltado? Bueno, cálmate tú de eso, yo voy a buscar a más gente. Están peleándose con algún negro por ahí, ya verás. Míralo. Creo que lo están disparando aquí a mi negro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que he visto de vida? ¿Dónde están, macho? Porque así cualquiera, nada. Ahora de repente están todos aquí. Antes no había nadie. Ya están todos. Así en el tiempo no nos lo podemos terminar. Porque no te mueres. Es que esto es para hacérselo a cuatro. Sí. A cuatro no se había dado tiempo, pero... A cuatro y si hubieran venido también, no se hubiera dado tiempo. Pero es que no salían siquiera, yo creo. No, Juanpe, no. Te has quedado con las ganas. Sí. No lo quedan tres. Es un Pikachu. Jugamos al fútbol con él. Pikachu, gol. Gol. ¿Dónde están? Aquí están. Ven. No, Juanpe, detrás tuyo. Ya voy yo, lentamente. Joder. Y ya está. Fácil y sencillo. Pero, machos, es que lo que me jode es que podríamos haber terminado la ronda en el tiempo que nos habían puesto. Sí. Si hubieran salido, porque ya estaba por mi lado así con dos tíos y ya está. Me lo he recorrido todo sin ver a nadie. Vamos a reparar cosas. No, debo reparar mi negro. Repara el negro. Pero, es más, creo que me quedaré vigilando aquí el señuelo este. Protegeré a mi negro. Y he puesto otro negro aquí. Cuanto más negros, mejor y lo sabes. Los negros son necesarios. Creo que tengo un boomer por aquí. No, está por tu lado. Y ahora no sale nadie aquí, macho. Ahora ya están viniendo. Ups, no es un buen sitio. Qué rápido se van las balas, macho. Ups, no es un buen sitio. Sorpresa. Qué bueno me la quedaré Joder, están detrás, venga ya ¿Dónde? ¿Dónde coño están? Que no los veo O no, lo sabía, están atacando a mí Negro, y la culpa la tienes tú, Pikachu Coño, se me han con los boomers por aquí por mi lado No, mi negro, han matado a mi negro, cabrones Es que han salido por aquí detrás, ¿qué demonios? Yo por aquí ya no tengo a nadie No sé quién coño me ha atacado, me ha quitado un cojón de vida Ya habrá fuego, amigo No, párame, boomer Ya no Por el orto ¿Qué hacen? ¿Se están peleando entre ellos? Sí, sí que se están peleando entre ellos Dios, le he volado la cabeza, chaval No, déjame eso Que no me queda... Mierda, no me lo quería cargar Bueno, ya da igual Yo lo que voy a comprar para el próximo Alfredo Voy a comprar la pistola Gorgon ya de una vez Esto la Gorgon es necesaria Tío, no sé dónde está el último Vale, ya lo tienes Mira, pues vamos a llegar a la ronda 20 y ya, porque macho La ronda 10 nos han follado, pues imagínate ahora en la 20 Hombre, tenemos tres torretas completamente cargas por allá arriba Sí Por torreta quieres decir comprar la torreta a posta para proteger al negro Yo creo que sí Mira, Juanpe, ¿dónde estás? Aquí, espera Estoy reparando todo Yo he reparado ya lo que podía Bueno, he comprado y he repado Pues luego te vienes por el lado de la izquierda ¿No crees que me voy a poner... me voy a dedicar a proteger a mi negro de cartón? ¿Por qué? Porque sí, me he comprado la torreta justo al lado del negro de cartón Así que vaya por ella, pagará por ello No se oye nada ¡La Virgen Santa! ¿Qué pasa? ¡Ayudita! ¡Ah, no! Son zombies Son ex-humanos Pues lo que yo decía ¿Dónde están? ¿Dónde? Qué lástima, no llevo escopeta para la ocasión Con lo que me gusta escopetearlos ¿Ya? ¿No vienen más? No, sí, había mucha gente Se han matado a tres y ya Seguro que están aprovechando la confusión para cargarse a mi negro Como si lo carguen lo vas a pagar tú, Juanpe No, dejar a mi negro Mi negro ¿Qué me hace, puta rueda, verdad? Tú quieres matar a mi negro, lo sé Estás pensando en matar a mi negro Nadie mata a mi negro Bien, mi negro sigue bien No es por nada, pero me estoy inflando ¿A quién? A todo No, se ha encargado el negro que haya puesto Pero mi negro sigue bien Míralo por el lado bueno Quería sorprenderme, ¿eh? Dios, qué boomer Te voy a pagar con una de lo mismo Dios, qué fallo Dios, qué fallo otra vez No, está matando a mi negro Debe morir No, deja en paz a mi negro, cabrón Chúpate esa Bien, qué buena es la puñetera cámara, macho Cuando quiero escapar del boomer que le he puesto una granada, macho Se gira la cámara media vuelta para que no escape Juanpe, ¿puedes liberarme? ¿Puedes invitarme? No, yo voy No, no Que si me tiras fin a todo lo veo Ya voy Ya, ya te veo Que alguien me ayude Que alguien me ayude Espera Venga, ya he terminado ¿Qué haces? Yo te veo un poco No tengo nada Es que no sé si mi negro habrá sobrevivido a las explosiones que le ha tirado el puñetero boomer Hombre, lo veo chungo Este va a mutar No mutes tanto No Eh, el tentáculo No se quiere morir